En rutas de nuestra geografía sagrada, queremos invitarlos a un viaje en el tiempo y el espacio hasta los orígenes mismos de lo que es Chile. Un viaje a sitios ancestrales, reliquias de nuestro patrimonio y monumentos nacionales que recorreremos junto a un equipo multidisciplinario de 40 académicos, técnicos, profesionales e invitados especiales para develar la historia, la arqueología, la ecología, los códigos y los misterios de nuestro pasado. Este viaje no es solo sobre descubrimientos, misterios y grandes historias. Es un viaje hacia nuestra identidad como pueblo. Una ruta que transita por nuestra historia y es también un reflejo de lo que somos hoy. En busca de los vestigios más primitivos de nuestros ancestros, exploraremos las rutas de nuestra geografía sagrada. Bienvenidos a un viaje donde los sitios ancestrales, los códigos del pasado y la geografía sagrada nos entregan mensajes misteriosos que buscan ser descifrados. Y junto a ustedes descubriremos con asombro que incluso aquellos lugares comunes, esos que todos creíamos conocer, contienen un legado secreto, herencia del pasado remoto para nuestras futuras generaciones. ¡Bienvenidos a Rutas de Nuestra Geografía Sagrada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.